Rompiendo. Háblame de Soñar No Cuesta Nada con Jowell y Randy. Creo que 2012. Soñar No Cuesta Nada, eso hace parte de mi álbum del odio al amor que salió, si no estoy mal, en el año 2012. Es una canción que escribí yo, en donde hablo del hombre, es un rap. Súper divertida. Súper divertida, un rap muy jocoso. Yo quiero un hombre que no hable tanta paja, tanta lata, bonito, que tenga inversión en mucha plata, que odie el fútbol también, que odie el baloncesto y si me cedo comprando, no sé, ponga molesto y se calle cada vez que voy para la calle. Si vi unas siliconas que la vista le falle. Mierda, sale otra vez, estaban duras. Sí, es una canción súper divertida. Yo no la conocía, la escuché y yo, wow, esta canción es tije, puta, con Jowell y Randy. Sí, Jowell y Randy escucharon la canción y se montaron en el remix y también los amo por eso porque, te voy a ser sincera, yo en ese tiempo cero números, era colgar simplemente mi musiquita a YouTube y ya. ¿Tú misma lo hacías? Tenía en ese momento una persona que me estaba ayudando de un sello independiente llamado el Ritmo Records, a quien le agradezco infinitamente por haber creído en mi proyecto y hicimos este pequeño álbum, lo pusimos en las redes y ya. Y el álbum tuvo éxitos como Pongan Atención, que es una canción que tiene más de 30 millones orgánicos en YouTube y yo llego y canto esa canción. ¿Todavía tú la cantas? Sí, todavía la tengo que cantar. Hace poquito hicimos un soldado en Bogotá de Spotify y yo canté esa canción y ese teatro se iba a caer. Pongan atención, se llama el de ese álbum. So, en el 2012 tú experimentaste con, tú sabes, súper éxitos, millones de views puñetas en el 2012. Sí, sí, y solo pegaba en la calle porque ninguna de esas canciones tocó la radio nunca. Claro, pero eso era porque no tenías presupuesto para esto. Exacto. Este, está normal. Él habla como, bueno, así es que me gusta gente. Sí, pero pues. No, no teníamos el presupuesto. Teníamos las ganas, pero se nos pegaba la música en la calle.